Si así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila Si así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila Lloraré en silencio negra, hecho pedazo mi amor herido Al leer tu última carta, donde me diste ya no te quiero Ojos negros de mi vida, contigo me van celando O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida Que te has creído, que es lo que tú piensas, porque eres bonita Quieres que te ruegue, quieres que te flore Ya no quiero verte, tampoco escucharte Porque tus palabras, son interesadas, de mala potencia Estoy solita, llorando triste, mi desengaño Desde la noche que me ha secado, vivo llorando, mi amarga suerte En mi camino has sido tú, mi mundita dicha Yo estaré pronto, te lo suplico, para que calme esta gordita Con todo cariño para ti, Sonia Berrocal de tus amigas Irma, Camucha, Yolanda Cuando ella dice, no quiero, ni la plata vale, hay por Dios que sí Cuando ella dice, no quiero, ni la plata vale, hay por Dios que sí Tío, noeu muy cariño Yo estaré pronto, te lo suplico, no quiero, ni la jackets Pío, no, 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 no No quiero, ni laomi Pero, tampoco, quiero, ni la softly Pero, como tú escuchas, quiero, para que no me quede